Hola muy bien a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. Sabéis que cuando hay una Guild Wars las cosas van cambiando día a día prácticamente, así que intento ser lo más rápido posible con los nuevos cambios. Y en este caso pues ya tenemos habilitado el Mammoth de nivel 100 y el de 150. Para aquellos que sea vuestra primera Guild Wars que sepáis de que si se elimina ciertas cantidades de veces el nivel 100 se abre la posibilidad de poder retrotar al Mammoth de nivel 150 y pues yo el de 150 en solitario no lo he hecho todavía así que no sé si podría y queda un poquito tiempo para que termine el intento de hoy. Mañana que es sábado y es bastante más largo la posibilidad de que pueda hacer cosas pues intentaré grabar ahí el 150 haciéndolo yo solito. Pero ahora mismo ya veis está bastante reñida la Guild Wars entre el gremio este de Kanjis y el mío, entonces vamos a intentar apuntar la mayor cantidad posible. ¿Cómo es la forma en la que estoy ganando yo puntos más habitualmente ahora que está en los niveles 100? Pues me voy aquí a Raids y entre una que solo haya un jugador. Que sea nivel 100, claro está. Y voy con la party de conseguir muchos puntitos, esta de aquí. ¿Por qué? Porque con la configuración que tengo puedo ganar de 600.000 a 800.000 sin yo gastar carnes ni tener que hacérmelo yo solito y bastante más rápido. Entonces es una forma bastante sencilla de hacerlo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues de buffo, buffo, le pongo la ropita a Narmaya. Uno de estos porque voy a hacerlo dos turnos. Esto, esto. Y el tag team. Cuando ya empiece a hacer el tag team le doy a reloj. Ya termina la animación del tag team porque la de Narmaya es un poco más larga ya que tiene dos turnos. Y ya está empezando a entrar a la gente. Aquí hacemos esto. Le he puesto otra vez la ropa a Narmaya para que pegue dos veces. No, se la puse ya. Ahora es cuando viene el segundo turno. Estoy loquísimo ya. La primera te libras bastante del daño que puede hacer. La segunda ya, si te mata a alguien, es algo habitual. Tiro toque más para poder protegerme, ya que como podéis fijaros, le quito aquí la mirror a estos dos de los dos ataques iniciales. Y esto ya lo voy a dejar así para que veáis. Dos turnos. Pues de equipo ya tengo 800.000. Cuesta que sale rentable. Aquí me puedo ir y voy a otra. Y así constantemente, ganando puntitos. Pero esto es para el vídeo, así que vamos a intentar hacer el mamut del nivel 150. Del nivel 100. Yo solito. No va a ser fácil. No va a ser fácil en absoluto. Voy a mirar primero cuántas tengo de estas. Vale, tengo 26. Vamos allá. Voy con el mismo equipo de antes, pero los suplentes los he cambiado por cosas útiles, porque aquí es bastante probable que me mate a alguien de estos. Y me he puesto clarity. Sabíais que antes tenía miserable mist para reducir las estadísticas y aquí me pongo clarity porque me pone a todo el mundo cegado y cosas por el estilo. Y eso duele mucho con el equipo que llevo yo. Verdad, si notáis la voz un poco rara, pero es que estoy un poco constipado. Tengo la voz bastante caraspeante. Bueno, a recordar, mientras la sexta está viva, Rosetta, no vamos a tirar a Tiamat. Cuando ella muera, probablemente sí. Pero vamos con lo habitual. Esto por aquí, la ropita en Armaya. Las dos habilidades en Armaya. Y todo de Rosetta. El hachazo de Lumberjack y ataque. Es un poquito lento el primer turno, pero sale bastante recompensado en el año que puedes hacer. Recordáis que en el turno uno, en el de nivel 95, llegaba hasta aquí. Va aproximadamente. Ya veréis la cantidad de vida que tiene este bicho y que tiene un pelín... No, bueno, la defensa creo que anda por ahí. Sí, anda por ahí. Un poquito más, tal vez. No he llegado ni siquiera al primer cuarto. Flipar. Es muy resistente el maldito elefante este. Ahora, la ropita a ella, como siempre. Cuando queremos hacer en pocos turnos todo el daño que visteis, está bien que le ponga dos veces la ropa anamaya. Pero como esta batalla la quiero ganar yo, pues es bastante complicado. Fijaros, ya tengo que tirar dos quitos debufos. Porque son tres debufos lo que pone a cada uno. Y recordad que con la plantita le quitáis dos debufos a... le quitáis todos los debufos a un personaje. Y ahora él. Ahí se me ha desconectado otra vez el ratón, porque para ti le está reventado de la cabeza. Esto, a ver, tengo unas ganas de que llegue ya al ordenador nuevo para que no se me escondete el ratón. Lo bueno es que es un portátil y tengo el pack para poder sobrevivir, pero que a ver si se sucede esto ya. Y lo dejo todo preparadito para que pueda hacer Oggi, tanto Jetta como Rosetta. Ok, no, Rosetta ahora va a perder, así que tendría que ponerle la ropa a Rosetta este turno. Ella, ¿recuerda, recuerda que pierde 30% mientras tenga el muro de flores? Parece que ha reconocido algo. Hay patatín. Que mal estás, por favor. No, el ratón no es lo que ha reconocido. Y si queréis, pongo a Rosetta con su skin normal, de cara al intento de 1150 mañana. Ya, todos los lujos de ella. Vamos a ponerle el murete este y la ropa a ella. Ya está empezando a perder un poquito de vida, así que viene bien. Y ahora van a empezar a vender los golpes verdaderamente impotentes del elefante. Ostras, que dentro va. Como se da que está ahora mismo todo el mundo apurando. Yo que estoy en Europa, que estoy en España, flipas el daño. El lag que hay aquí ahora mismo en España es bastante contundente. Le ha puesto otra vez el de UFO y sufrir el daño constantemente a ella. Duele, pero vamos a quitárselo. Tiene 5 costuras, así que vamos a ponerle una a Jetta. Para que ya también tenga un aumento del autoataque. Y... Vamos a esperarnos con esto. Eh... Narmaya. Tiene un doble ataque asegurado. Así que vamos a utilizarlo. Y tiene también, obviamente, el buffo este porque ya ha hecho hoy hace poquito la corgua. Vamos a ver. ¿Cuánto daño tiene? Buah, 10.000. Pica ya, eh. Bueno, al menos tenemos que podemos utilizar 5 pociones azules sin llamar a nadie. Recordad que con el emote podéis conseguir una gratis. Vamos a tirar de ellas. Y... Ahí, la cosecita. Que los perros empiezan a funcionar. Eh... ¿Cuántos tienes? Tienes 3 costuras. Vale. Puedes hacer Ogi tú, o puedo hacerlo ella. Hmm... Vamos a hacer que lo haga ella. Vamos a hacer que lo haga ella. Vamos a hacer que lo haga ella. Venga, venga, venga. ¿Quieres más? Y... A ver, una cosa que podéis escoger para este tipo de bosses es llevar a la monita, a Anlira, si la tenéis. Porque ella quita buffos al rival. Y fijaros en los buffos que tiene. Tiene... Un buffo de acelerarse. Que es este de aquí. El buffo de defensa. Y este es el buffo que hace daño de verdad. Este de aquí. Está protegido con dos más. En caso de que tengáis... Dispel y cosas por el estilo. Vais a quitar primero los otros buffos. Los del... El de velocidad y el de supervivencia. Y después el de daño. Y el de... Y el otro de daño. Pero el... El más doloroso es este de aquí. Porque hace que sus daños se noten muchísimo más. Vale. Va a hacer un Ogi. Así que... Y en overdrive. Así que tiramos de Zeus. Para intentar mantener un poquito de supervivencia. Vale. Tiene cuatro costuras porque ha hecho Ogi. Mmm... Pero ya no tienen ningún buffo. Si si que tienen. Tienen un montón de buffos que demonios. Vale. Pues Narmaya. Otra vez tú. Y vamos allá. Vale. Ya faltará poquito para que me meta el... El debuffo de... De curaciones. Y ese lo voy a poner con el... El limpiar. Vale. Narmaya. Lo he ignorado. Perfecto. Y ahí está el debuffo ese que... Te pide curarte. Vale. ¿Qué es eso? 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 Pues... Vamos a aprovechar que tenemos la canción puesta. Creo. Ahí no. Me la ha quitado. Qué demonios. Cabroncete. Vale. Eh... Ya he quitado eso. Así que tiramos de Lucifer. No es un flexión lo que estoy haciendo. Si no estoy mostrando lo que... Hago yo. Ahora mismo estoy sufriendo. Así que... No es que esté flexiando lo que tengo delante de vosotros. Vale. Obviamente me he puesto lo mejor que tengo para este tipo de voces. Y en honores, fijaros. Dos millones. Con otro tiene casi un millón. En... Dos minutos. O sea... Esto si queréis hacerlo vosotros mismos. Solos. Pues vale. Pero... Si queréis conseguir a honores muy rápidamente. El método es... Andar entrando a raíz de otras personas. Eso es indudable. Vale. Por aquí... Vamos a ponerle... A Narmayo otra vez. Y ahora viene el golpetazo de verdad. El tocho, tocho, tocho. Y... Como va a hacer Narmayo eso. Vamos a poner el Miron. Ya os digo. El Miron no se pone... Mientras este Roseta. Pero... Como Roseta puede pasar dos turnos sin recibir daño. Pues este es un buen momento para hacerlo. A ver si Narmayo le mete en la barrita esa. Perfecto. Ahora vendrá el golpetazo de verdad. Este es el que os va a matar. Oh! Vale. No ha hecho el mega daño. Entonces... El solo cabezazo sí que lo para el Miron. Eso es brutal. Me acaba de salvar bastante. Ehm... Pues vamos con esto aquí. Ehm... Pues vamos con esto aquí. Ehm... Esto que le da un escudo a mi frota. Y al final del turno todos ganan... Una... Un poquito de... Tal. Pues no me esperaba así pegar al cabezazo, no. Yo esperaba que pegara el golpetazo de verdad al suelo. El tocho, tocho, tocho. Y ahí... Si no me mata a alguien, me lo dejaba muy tiritando. Pues mira. En once turnos. Yo... En la general intento que hice, lo hice en doce turnos. Así que... Estoy bastante contento con el intento que he hecho. Y ya os digo. En tema de honores. Ehm... Son muchos honores los que ganáis aquí. Porque fijaros. Además ganáis muchísima experiencia. Doce mil de experiencia y rank points. Una burrada. Aquí incluso si os ponéis el bufo de... De experiencia, os sale muy rentable. Porque esto es como... Como un slime. Así que... El slime plateado. Lo único que tardáis bastante. Pero bueno. Si queréis subir algún personaje. Y os podéis permitir ponerlo en la backlane. Este es un buen momento. O incluso subir vuestros dedos como jugador. Y en tema de honores. Fijaros. Dos millones seiscientos sesenta mil. Está muy bien. Porque está muy bien. Pero claro. Podéis hacer lo mismo. Aquí. Por ejemplo. Con esto que hice aquí. Hice dos turnos. Y a ver cuantos honores me lleve. Ochocientos ochenta y siete mil. Ya veis. Depende de vosotros. De como lo veáis. Eh... De cara a... A... Cuanto tiempo queréis. O si queréis ganarlo vosotros mismos. Sin... Sin robarle a otra gente. O si vuestro ping es malo. Para entrar en ciertas raids de otras personas. Pues al final lo tendréis que hacer vosotros mismos. También hay que tener en cuenta. Vuestra disponibilidad a la hora de entrar. A una velocidad decente. En las raids de los rivales. Ahora. Cuanto más se acerque. Las cuatro de la tarde. Es más difícil va a ser entrar yo. Eh... A estas cosillas. Así que. Tengo que aprovechar ahora al máximo. Eh... Corto el vídeo por aquí. Lo subiré en cuanto termine. Los intentos estos. Porque no... No quiero perder mucho más. No quiero... No quiero perder mucho el tiempo. Eh... De cara a que la... Mi gremio pues me necesita. Ahora mismo. Estamos en una guerra bastante encarnizada. A ver cómo vamos de punto. Uf. Vamos perdiendo ahora mismo. Fijaros. Bueno. Nada. Por aquí dejo el vídeo. Espero que os haya gustado. Eh... Espero que al menos hayáis visto de cómo va el elefante de nivel 100. Y mañana con un poquito de tiempo ya me pondré yo al nivel 150. Si puedo. Y si no lo puedo matar pues... ¿Qué le vamos a hacer? No podré. Ahora mismo. No. Yo me veo bastante bien con el equipo que llevo. Pero... Todo puede cambiar en cuanto le subimos 50 niveles a un elefante. A ver si es si. Hasta luego. Hasta otra. O sea. O sea. O sea. ni un para después de tiempo.